¿Qué hace el político más corrupto de México que supuestamente estaba detenido en un restaurante de lujo? El fin de semana una noticia tomó por sorpresa a la mayoría de mexicanos. Y es que en redes sociales aparecieron fotografías de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, cenando en uno de los restaurantes más caros y lujosos de la Ciudad de México. El problema radica en que Lozoya había sido recientemente detenido por haberse visto involucrado en diversos actos de corrupción. Sin embargo, como siempre esto tiene una explicación. Resulta que después de haber sido detenido y extraditado a México, Lozoya decidió hacerse colaborador de la Fiscalía General de la República. Es decir, que dio nombres y pruebas de que algunos otros políticos habían incurrido en actos de corrupción. Entre los nombres se encontraban el expresidente Carlos Harinas de Gortari, su patrón el presidente Enrique Peña Nieto, y el excandidato presidencial Ricardo Anaya. Como dije, gracias a esto la Fiscalía le dio algunos privilegios a Lozoya, como permitirle esperar a su juicio en libertad condicional. Lozoya debe de pasar la mayor parte del tiempo en su domicilio, tiene que tener un rastreador satelital en todo momento, y no puede salir del área metropolitana de la Ciudad de México. Lo indignante del caso no es que Lozoya esté en libertad condicional. A fin de cuentas, su juicio está programado para el mes que viene. El problema radica en que un político acusado de corrupción, político que admitió haber recibido sobornos, pueda darse el lujo de cenar en el Hunan sin ninguna preocupación. En palabras del presidente López Obrador, es legal, pero es inmoral y provocativo. Bonito día.